Si acabas de arrancar el juego, tienes muy poco tiempo jugando Life After, pero ya pasaste el tutorial y tienes un montonazo de dudas, no sabes que hacer, como subir rápido Notas que hay demasiadas zonas, demasiadas opciones, demasiados lugares a los cuales ir, demasiadas misiones y no sabes por donde arrancar Espero que este video, al final de él, por lo menos tengas una noción más clara de como guiarte en esos primeros pasos No solamente para el principiante dentro de los juegos, sino para los que tienen también algo de recorrido Sabiendo que de todas maneras en mi canal tienes más de 40 guías y prácticamente cualquier duda, sea para principiante, para intermedio e incluso algunos avanzados, lo vas a encontrar todo Lo primero a considerar y que debemos estar muy claros son cuáles son las zonas de farmeo Arrancamos con roble, luego desierto, nieve, vamos a ir luego al pantano y por último a la montaña Por lo menos a la hora de hacer este video tenemos 5 áreas de farmeo que se van a ir desbloqueando a medida que vayamos aumentando la habilidad de recolección Esta primera, la de recolección, es la que me va a estar determinando a qué zonas puedo ir y también a qué banderas puedo acceder Que también les he hablado sobre ello, pero lo importante acá vendría siendo cómo arrancar, cómo subir lo más rápido posible Como probablemente les diga el título Cada una de estas zonas, otoño, nieve, desierto, pantano y montaña, tiene un jefe de área Este jefe va a estar saliendo de forma aleatoria a lo largo de todo el día Seguramente le voy a estar poniendo en pantalla un enfrentamiento que tuve hace poco con el jefe del desierto Estos jefes es importante eliminarlos todos los días No va a estar dando oro, puntos de habilidad de arma, así como otros objetos raros que pueden ser telas Tanto las azules como las militares que parecen como un camuflaje militar Que las vamos a estar utilizando para craftear las armas más avanzadas O los equipamientos, las protecciones más avanzadas Ahora, ¿Cómo sé cuándo salen estos jefes? Es prácticamente imposible ya que no tienen un horario en específico O al menos los jugadores no han determinado un horario con el cual podamos definir cuándo van a estar saliendo Lo bueno es que el juego, el mismo sistema, nos va a estar indicando cuándo va a aparecer un jefe Unos 3 minutos antes de que haga su aparición en diferentes zonas Podemos estar en la zona del pantano haciendo misiones Y nos va a aparecer un mensaje en el centro diciéndonos Hay una amenaza que se aproxima a otoño Ya sabemos, el jefe de otoño viene por allí También si estamos en una comunidad, probablemente alguien en el chat vaya a estar dando el visto O vaya a estar alertando a todo el mundo para que nos podamos ir Y como les digo, tenemos unos 3 minutos antes, más o menos, de que el boss salga para poder desplazarnos hasta allá ¿Cuántas veces podemos eliminar al jefe de área o el jefe de zona? Las que ustedes quieran Pero solamente la primera vez les va a estar dando el oro y los puntos de habilidad De ahí en adelante solamente van a estar obteniendo algún tipo de recurso Y bueno, ya quedará de ustedes si quieren ayudar a algún compañero a eliminarlo una segunda o una tercera vez Cuando estemos enfrentando a los jefes de área Algo que los jugadores probablemente no sepan al principio Es que solamente le puedes pegar un disparo O te puedes vaciar una AK-47 al 100% Y de todas maneras la recompensa va a ser la misma para todo el mundo E incluso el hecho de que te salga un objeto raro Una tela, una tela militar o la azul Va a ser totalmente aleatorio De todas maneras como vais a estar viendo en pantalla Van a ver que en la parte de arriba A medida que le vamos a estar haciendo daño a un jefe O a cualquier amenaza dentro de este juego Se va generando como una especie de combo Que va subiendo poco a poco Esos son los puntos de habilidad de arma Que estamos subiendo a medida que vamos disparándole En este caso al jefe o a cualquier zombie Lo bueno que considera es que se van a dar cuenta Que a medida que vayan avanzando Van a acceder a armas que tienen ataques de área Como por ejemplo, por supuesto, una escopeta Hay dos escopetas dentro del juego Una la pueden acceder muy temprano en la mesa de investigación Y otra es la que estoy utilizando yo actualmente De generador 5 O habilidad de arma al 20 para poder acceder a su plano Pero el punto interesante es que al disparar con un arma que sea de área Vean como ese combo va subiendo mucho más rápido Que un arma que sea automática y de disparo único Como una UMP, una AK-47 o la misma UCI Que todos accedemos al principio Esto es muy importante porque sirve muchísimo Para poder aumentar esa habilidad de arma lo más rápido que se pueda Volviendo otra vez al juego Entonces como les digo Vamos a estar yendo en helicóptero a cualquier tipo de zona Tenemos ya Hay 5 zonas de farmeo Hay una zona que tenemos aquí en la parte de arriba Que vendría siendo la zona PVP En la cual podemos recolectar Todos los recursos que obtenemos O que conseguimos en una zona de roble Los podemos obtener también aquí No quiere decir que al estar acá Nos vamos a enfrentar a jugadores al 100% Podemos estar simplemente de forma neutral Tengo un video dedicado a cada una de las zonas Si quieres algún tipo de guía más específica Y más detallada Videos de 10 minutos dedicados a cada una de las zonas en específico Todo lo puedes encontrar en mi canal Como les digo Esto simplemente es un video que va a englobar todo a nivel general Para esa gran camada de jugadores que están entrando en los últimos días Ahora, ¿qué hacemos primero? Por supuesto nos vamos a ir a la primera zona que podemos acceder La de roble ¿Qué hago ahí Rido? Ok, voy eliminando el jefe cuando salga Me apareció el jefe de área ¿Pero qué más salgo? ¿Qué farmeo? ¿Qué mato? ¿Hay misiones? ¿O más o menos cómo me puedo mover para tener un crecimiento lo más rápido posible? Lo primero a considerar Y mi recomendación para iniciar Es que ya en el tutorial que les monté hace dos o tres días en directo Les dije que al culminarlo El tutorial se termina cuando recibimos nuestro libro de supervivencia Lo primero que les puedo recomendar Es que por lo menos hagan los primeros dos niveles O mínimo el primer nivel Esto les va a estar dando un conocimiento a nivel general De lo que tienen que estar haciendo en este mapa Y en cada uno de los mapas de farmeo Para que puedan tener un entendimiento más general Ya cuando pasan las misiones básicas Se van a dar cuenta de que van a ir accediendo Eventualmente a la posibilidad De las misiones de tablero Que son las misiones diarias De cada una de las áreas Solamente en áreas de farmeo En otras áreas distintas Por ejemplo la 12 versus 12 O la de arcade O la PVP O la universidad No vamos a estar encontrando esto El helicóptero Siempre nos va a dejar Muy cerca O prácticamente Al lado del tablero Cuando vamos a abrir la zona Siempre vamos a tener Un punto seguro En el cual podemos estar O podemos ubicarnos Ahí nos deja el helicóptero Aquí vendría siendo las casas o las cabañas En el desierto son cuevas En la nieve son casas o cabañas también En el pantano son casas también Y en las montañas Son pequeños sectores Más o menos como que Una pequeña base O un pequeño acantilado De manera de que los infectados No puedan llegar allí La forma de salir de estas zonas Como ya les he dicho anteriormente Son estos símbolos anaranjados Con la flecha de salida En las cuales vamos a ir Vamos a montar una torre Le vamos a dar todos los recursos infectados Porque todo al 100% Que consigamos a la hora De estar en una zona de farmeo Este infectado Se lo damos al piloto Y luego que no tenemos nada En el backpack Que este infectado Es decir Cualquier cosa que hayamos recogido En el momento del farmeo Nos podemos ir a nuestra casa Pero de todas maneras Al encontrarnos acá Cerca de la zona segura De cualquier área de farmeo Nos vamos a dar cuenta Que tenemos acceso A estos tableros de misiones Al verlos Vean que son 4 De las cuales Tenemos una misión principal Que vendría siendo Esta de acá Yo las puedo autocompletar Que eso ya vendría siendo Un paso más adelante A medida que vas creciendo Dentro del juego Ya cuando eres muy veterano El juego te permite Que en las zonas más bajas Puedas autocompletar Las misiones Por ejemplo Cuando tienes la habilidad De recolección En 25 puntos Ya las misiones de otoño Las puedes colocar En autocompletado De manera de que Simplemente yo le doy Aquí al botón de arriba Y luego de 15 minutos La recompensa me llega A mi buzón En nivel 30 de recolección Ya puedo autocompletar La segunda zona de farmeo Que es la del desierto Y así sucesivamente Ahora la misión principal Siempre va a estar Dividida en 4 tareas La vamos a estar aceptando Y para que nos aparezcan Las tareas Simplemente Vamos a abrir el minimapa Y se nos va a escanear La zona De manera de que Nos va a decir Ve a tal punto Y recoge algo O ve a tal punto Y mata a un zombie O ve a este otro punto Y abre una caja 4 puntos alrededor del mapa Pero ahora ¿Esto siempre va a ser lo mismo? No Va a ir variando Y sobre todo A medida que el personaje Va subiendo de nivel Nos va a estar dando Esa misión O nos va a pedir Que hagamos cosas Yéndonos poco a poco Hacia las zonas Más difíciles De esa área de farmeo ¿Qué quiero decir con esto? Si es la primera vez Que hacemos el tablero De misiones diarias Nos va a decir Que vayamos a matar Algún tipo de zombie O algo así En las zonas de categoría 1 O las zonas de categoría 2 Pero ya cuando seamos Más avanzados Nos va a pedir Oye Va a matar un zombie En la zona de categoría 4 Y ve a abrir una caja En la zona de categoría 3 Esto es para que también Se evite el aburrimiento De los jugadores De hacer lo mismo Todos los días Y es que Este tablero Al igual que Eliminar a los jefes Es algo que tenemos que hacer Todos los días Si quieres subir rápido Si quieres tener un progreso Lo más elevado posible Todos los días Tienes que hacer Todas las misiones Y matar a todos los jefes Eventualmente Mientras vas creciendo Y vas desbloqueando Nuevas zonas de farmeo Entonces ya cuando tienes Otoño, desierto y nieve Haces las 3 Cuando se desbloquea El pantano Entonces ya Las de otoño Que son las primeras Para los novatos Las puedes autocompletar Como hago yo Son una cantidad De misiones diferentes Muy divertidas Y que si las hacemos Todos los días El progreso va a ser rápido Pero que más hago Río Eso es todo Hasta ahí termina No, no Apenas estamos empezando Aparte de eso La zona de otoño Y la zona del desierto No solamente tienen Un jefe principal Sino que también tienen Un mini jefe En el caso de otoño Vendría estando aquí En la parte de abajo En la zona de categoría 5 Lo que les recomiendo Es ir con un grupo Pero de todas maneras Hay un bugazo Que está en mi canal Simplemente coloquen Aproveche el bug O algo así Río Mayor Life After Para que lo puedan eliminar Ustedes solo Con un riff improvisado Como ustedes quieran Ni se va a mover el jefe Pero estos mini jefes Tenemos que eliminarlos También todos los días Como parte del recorrido Que tenemos que hacer Cada 24 horas En el desierto Tenemos también Una araña En la zona de categoría 5 Y siquiera se los voy a mostrar Simplemente abren el minimapa Cuando estén en el desierto Y a donde vean Allí que está la zona De categoría 5 Ahí está un mini jefe De la araña Muy parecido Al jefe principal Que tenemos en otoño Es un poco enredado Pero a medida que vayan avanzando Se van a dar cuenta De lo fácil que es entender todo El siguiente punto a considerar Vendría siendo Las banderas A través de las banderas Nos vamos a dar cuenta De que poco a poco Vamos a ir farmeando Menos y menos y menos ¿Qué son las banderas? Son simplemente Unas misiones muy cortas Que podemos hacer En pareja En trío O en grupo De cuatro personas Y que nos va a dar Como recompensa Un objeto de cambio Una moneda de cambio Con un NPC Que también está ubicado allí Y que nos va a permitir Comprar todos los objetos Que podemos farmear En esta área Por ello que Cuando ya podemos Acceder a las banderas Dejamos de farmear Madera, piedra O lo que sea Porque todo lo vamos A estar comprando allí Ahora ¿Cuándo se desbloquean Esas banderas? En el momento En que tú puedes Ir a una zona En el momento En que tú puedes Visitar una zona Por primera vez Súmale cinco niveles De recolección extra Y te van a aparecer Las banderas Un ejemplo Para poder ir al pantano Necesitas habilidad De farmeo Al 25 Para poder acceder Por primera vez A la zona del pantano Pero no es Hasta habilidad de farmeo Al 30 Que te van a aparecer Las banderas En el pantano Y así aplica Con cada una de las zonas Perfecto Rido Ya me dijiste Todo lo que tengo que hacer En todas las zonas Medias que vaya creciendo Ahora ¿Pero qué más puedo hacer? Quiero más Yo quiero estar cinco horas Jogando Bueno perfecto Este juego Tiene algo muy particular Y que me parece fenomenal Que nos mantiene siempre Dentro del sistema Algún tipo de evento En específico Que puede ser carnaval O puede ser el evento De año nuevo chino O el san valentín O lo que ustedes quieran Pero si no tenemos Una fecha festiva A nivel global O el juego No está relacionado Con una fecha festiva O un evento En ese periodo de tiempo Siempre nos va a tener Más o menos Unas misiones Que podemos hacer Durante dos semanas Una semana O el tiempo Que los desarrolladores quieran Nos vamos a ir Una vez más al juego Y en la parte de arriba Donde dice entrenamiento Le vamos a dar allí Y si no está algún evento A veces vamos a tener Un entrenamiento Con misiones Que a medida que Las vayamos desbloqueando Nos va a dar Puntos de recolección De armas De construcción Y algún tipo de recompensa Que puede ser Billetes O puede ser también Monedas para subir Las habilidades O si no Algún objeto Que luego nos vamos a ir A mercados En específico De estos eventos Para comprar Telas militares Para el crafteo De las armas O telas azules Para el crafteo De la ropa O componentes Para la mejoría De los drones Esto ahorita es muy simple Pero acabamos de tener Uno que era mucho más Elaborado Con San Valentín Y antes de ese Tuvimos uno Con el día de año nuevo chino Y antes de ese Tuvimos uno con navidad Entonces es algo que siempre Va como que De alguna manera Se mantiene presente Y nos permite también Acceder a muchos puntos De habilidad Para crecer Muy pero muy rápido Recuerden bien rapidito Por acá Cuando vamos a un punto De salida Hay que hablar primero Con el piloto En caso de que no tengamos En caso de que tengamos Algún tipo de objeto Infectado Que hayamos recogido Cualquier cosa Que tengamos nueva Nos vamos a la primera opción Se lo damos al piloto En este caso Lo único que tengo es esto Y vean que hay tres barras Las comunes Podemos enviar Lo que nos de la gana De forma infinita Pero objetos raros O que sean de gran valor Hay un número limitado De objetos que podemos mandar Al día Y esto se va a estar reiniciando Cada 24 horas Cuando el servidor se reinicie Ahora Rido Tengo demasiadas cosas raras Que hago con ellas Si no las puedo mandar Todas a mi casa Puedo gastar oro Pero no se los recomiendo O no podemos ir atrás A la segunda opción Y le dejamos las cosas Al piloto Vean que tengo algunas cosas Que dejé ayer Y digo Bueno Ahora si que tengo ya Todo reiniciado Recojo las cosas Podemos dejarlo allí El tiempo que nos de la gana Y nos vamos a la primera opción Y ahora si lo mando todo Y listo Me voy entonces A mi helicóptero De vuelta aquí En la comunidad Vamos a tocar ya Uno de los últimos aspectos Que tenemos que hacer Todos los días Muy clave Porque nos da una cantidad Exagerada De puntos Y también nos da Una buena cantidad De oro Y vendría siendo El tablero De la comunidad Si no perteneces A una comunidad No vas a poder hacer esto Todos los días Es por ello Que les recomiendo Que por favor Suban lo más rápido posible Esos niveles inferiores Por lo menos Lleguen a generador 2 y 3 De forma de que puedan ser Atractivos Para algún tipo de comunidad Que esté buscando Jugadores nuevos Y se unan Lo más rápido posible De no saber Cómo unirse a una comunidad Una vez más Tengo un video Dentro del canal Cómo unirse a una comunidad Life After Rido Meijer Todo está en mi canal De verdad que Van a encontrar Cualquier tipo de información Este tablero Solamente lo podemos hacer En un periodo De 2 horas al día Ahora ¿Cuándo va a estar disponible? Solamente Entre las 19 Horas Y las 21 horas Todos los días Ahora ¿Cómo sé yo Qué hora es en el servidor? Vamos a abrir el backpack Y vean que En la parte de arriba Nos dice la hora exacta En este caso Serían Las 18 horas Con 19 minutos Es decir En apenas 41 minutos Cuando sean las 19 horas Este tablero Va a estar disponible Por 2 horas Hasta las 21 horas Y ya para finalizar Ya viene tocando Todos los jefes Los mini jefes Las zonas Las misiones de tablero Las banderas El tablero de comunidad Los eventos especiales El diario Que le dan en supervivencia Al principio ¿Qué falta? ¿Todavía queda algo más? Y sí Y es que se pueden ir A la zona 12 vs 2 12 jugadores vs 12 jugadores Cuando la tengan disponible A través de ella Van a poder acceder A 3 misiones Que le dan muchos puntos De habilidad Pueden ir a la universidad Que también tenemos Que hacerla todos los días Que nos va a dar Muchos puntos de habilidad También En donde nos encontramos En una zona Donde tenemos la misión De rescatar a algunas personas A ayudar a un superviviente Y también rescatar A una niña Que seguramente Ya muchos de ustedes vieron Con el traje rojo También podemos ir A la zona PVP Que es la primera zona Que tenemos acceso Que aparece como que Una foto O un parque de diversiones Allí podemos matar A 2 mini jefes Que son bastante sencillos Y también podemos ir A la zona arcade A la cual podemos acceder Cuando estemos En una comunidad En esta zona No solamente nos enfrentamos A otras comunidades Sino que también Hay 3 mini jefes Que podemos eliminar Y también ganar Puntos de habilidad Y así como esto Hay un montonazo De misiones secundarias Que también nos dan puntos Esto vendría siendo todo De verdad que espero Haber hablado Lo más rápido posible Y haberle explicado Lo más rápido posible Todo Porque son tantas cosas Que es muy Pero muy difícil Hacer algo corto Pero estoy seguro Que si estás arrancando Y llegaste hasta este punto Tienes ya mucho más claro Todas las cosas Y si todavía te queda Algún tipo de duda Juega Ve guiándote con mis videos Y te vas a dar cuenta De que poco a poco Vas a ir entendiendo Las cosas Sin mucha dificultad Y de igual forma Confían en mi Que yo siempre Todos los días Sin falta Puede ser que falta un día Pero voy a hacer Todo lo posible Por los 7 días De la semana Subirles o videos O directos guías Explicándole Todas las cosas Para que lo que a mi Me tome 4 o 5 horas Aprender Ustedes lo puedan canalizar En un video De solamente 10 a 15 minutos Los quiero mucho familia Cualquier tipo de duda Pueden ir a mi Discord Que está en la descripción De todos mis videos Ahí tenemos un canal Dedicado a LifeFaster Donde pueden aclarar Cualquier tipo de duda Pueden buscar comunidades Y me pueden encontrar a mi O si no Me deja un comentario En la parte de abajo Y con gusto Durante la primera hora De video Siempre estoy por allí Leyendo los comentarios Y contestando Los que tengan dudas Los quiero mucho Seguimos mañana No olviden Como si les gustó No olviden Volver a iniciar El botón de like La guía de mañana Va a ser un poquito Más complicada Para los jugadores Intermedios O avanzados Pero estoy seguro Que poco a poco Los voy a ir ayudando A todos ustedes Bienvenidos a todos los nuevos Los quiero mucho Y nos vemos mañana Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!